Jorge, gracias, gracias a ti El aventurero, Antonio Aguilar, del Show de las Estrellas Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas en la chamba Y me gustan las chatas de naras bonitas Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Muritito corazón ¡Aplauden a María Cheriba Juárez! ¡Ala la la la! ¡Ala la la la! El mundo me importa poco Me ha awardas lo que quiero Yo no hablo de buen amigo, vacilador más sincero Yo juego, baraja y sepa grandeán Lo mismo les tomo tequila, mezcal También un porquito, también un champán Lo mismo les bailo, que un tango, que un balco También un juguito, también cha-cha-cha Yo soy el aventurero Y a mis viejos les respondo Que guarden a sus muchachonas O no respondo Un grito cuando yo levante la mano Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Yo soy como ustedes Levanten la mano los aventureros Aventurero Yo soy Aventurero